La Orquesta Nacional de Jazz de México, dirigida por Tim Meyer, rinde un homenaje al maestro Juan García Esquivel, considerado como el padre del lounge moderno y llamado por muchos el Duke Ellington mexicano. 22 músicos jazzistas y las voces de Iraida Noriega, Laura Itandewi, Suzanne Long, Percy Bignola, darán vida a las grandes composiciones y arreglos como Yejo, Burbujas, Granada, Harlem Nocturne, Acapulco, entre otros. 15 de julio, en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris. 15 de julio, en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris.